La pasas bailando La pasas bailando La pasas bailando La pasas bailando La bailo conmigo Yo bailé conmigo La pasas bailando La 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 Se gana bailar que ya baila sola Ritmo de su cadera no puedes más La pasas bailar Baila prensa y la sabrosura Se mueve así con mi tambor y con mi cantar Quítate, bajo el negro Quítate, solo baila bien Quítate, bajo el negro Quítate, solo baila bien ¿Cómo no? Oye mamita, mueve tu cuerpo, dale pa' abajo, te quiero ver Baila solita, vete mirando, dale cintura, vengase a mi Oye mamita, mueve tu cuerpo, dale pa' abajo, te quiero ver Baila solita, vete mirando, lo digo, eso estoy seguro Sola, ven y baila sola, no sola, te quiero ver la solita, caramba Me gusta cuando canto y lo sabe bien La pasas bailando, así eres tú Le sueltas la mano, dígeles a mi Te haces la loca, no te importa nada Baila, morenita, aquí te quiero ver Lanzas suavecito Déjala bailar, que ella baila sola That's with me Ay mamá, sola, solita This is mine Déjala bailar, que ella solita, sola, sola baila mejor That's with me Ay, sola, solita This is mine Mira que este abograste solo cantar Lala, 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 lala Jalala, lala, 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 lala Lala, 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 lala Ok, ya lo tienen